He esperado tanto tiempo a que vengas por mí He quedado diez al viento contando las horas He soñado con tu cara más de una vez He imaginado lo que me dirías al encontrarte la primera vez Supe que te conocía de antes y no sabría decirte por qué Si las miras mataran la tuya iba a doler Así fue mi fantasía hormonal Iba a costar Escribiste sobre mí el primer poema Un testimonio inmortal Ahora nadie podría ahorrar Que te amé cada segundo de nuestra actuación La creí realmente bella Cuando te besé la primera vez Y supe que yo te conocía Antes de alguna película de ayer De mis sueños histéricos que jamás quise creer Así fue mi fantasía hormonal Iba a costar Iba a costar Te conocía antes y no sabría decirte por qué Si las miras mataran la tuya Iba a doler Así fue mi fantasía hormonal Iba a costar Iba a costar Fragmentos de ti Me apresan la conciencia Cada fragmento de mí Pendiente a tu vera Ajeno Ajeno tu cuerpo a mí No sé si te quiero O es un capricho infantil De lejos me siento feliz Porque si me miras así No me dejas dormir Te me acercas Y muero por dentro Dime qué quieres de mí ¿Qué buscas aquí? Entre mi debilidad Y tu abrazo Lejano Soy de hielo Nunca sé bien Qué decir No sé ser fuerte Si se trata de ti Si se trata de ti Que alguien me salve De mi propia cabeza Cuando vienes a buscarme Cuando vienes a buscarme Te digo que se hace tarde Y a ti parece no importarte Mi corazón Que se deshace Cuando me miras Así Y ya no puedo dormir Te me acercas Te me acercas Y muero Un abrazo Lejano 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 Gracias a este Tantai Live Session Fit Cristina Lullo Y Rodrigo Ñiquen En la guitarra Espero que lo disfruten Esta siguiente canción Se llama La lluvia Quiero saber Si ya está permitido llorar O la pena tengo que arrimar A otro lado Y así no despertar Este letargo ya natural Me cuesta poco no molestar A los vecinos Habrá algo más Que morder la almohada Fingir no estar cansada Habrá algo más Que soñar despierta Que las hojas me llevan A otra ciudad Donde nadie me quiere encontrar A otro lugar Donde sola Me pueda abrigar Canciones van Me abren la puerta pa' ir a jugar Ya no me importa Ya no me importa desordenar La paz vacía Mejor que me lleve el mar Mejor suelto la calma irreal Mejor dejo a la lluvia regar Mi pecho seco Mi pecho seco Me llevan Me llevan Me llevan A otro lugar A otra ciudad A otra ciudad Donde nadie Me quiere encontrar A otro lugar Donde sola, 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 sola Me pueda brindar Bueno, esta siguiente canción trata acerca de sentirse muy, muy, muy sola, solo Peor que chicle pisado Espero que la disfruten, se llama Compañía de Cartón Siempre pierdo yo Se me queda el corazón Trabado Encajado en otro extraño En la puerta Total Total Yo no siento Total Yo no existo ¿Qué más puedo pedir yo? Si alguien me da su calor Una simple solución De ratos Solitario Compañía de cartón Algo Innecesario En la puerta En la puerta Se quedó mi amor Desechable Quisiera dormir un rato más Ya no sé Ya no sé ¿Qué es este lugar? ¿Dónde hice mi hogar? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde hice mi hogar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Prefiero quedarme Cantándole a las piedras Prefiero quedarme Cantándole a las piedras Hasta que vuelvas Al tiempo lo muerdo Saboreo Lo acelero Y en ese juego Te vi Pequeñas cicatrices Abren puertas Invisibles Y yo Ya no le temo A sumergirme Creemos nudos y raíces Muéstrame todos tus matices Juguemos a los insensibles Te doy permiso de herirme Y yo nunca te dije Que esto iba a ser fácil Pero si me dejas Puedo enseñarte Otro tipo de arte Que tanto puedo enterrarme Entre tus costillas Y su laberinto Podemos rendirnos Ante el mecanismo De nuestros instintos Sin descifrar A estas vibraciones Un mes Vale la pena Descifrar su ley O te dejo Suelto Y arrollamos La presión De nuestro pecho O te dejo 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 O te dejan Es un mes Vale la pena Descifrar su ley O te dejo Suelto y arrollamos la presión de nuestro pecho